¿Cuál es el mejor whisky del mundo? Uno se toma y el otro se favorea El etiqueta negra para tomar El mejor del mundo El Blue Lighter de Johnny Walker Es una Lysir Blue Lighter Blue Lighter Es una Lysir Blue Lighter Blue Lighter Blue Lighter Es una Lysir Es una Lysir No, tampoco me he hecho Con un Johnny Walker Este etiqueta negra lo tomo Pero cuando hay algo especial Tu un Blue Lighter ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El Blue Lighter de Johnny Walker Johnny Walker Johnny Walker Whisky 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 Pibe, te lo dice el Coco Basile En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y full escabio No more